¿Y qué estás platicando? Yo ya le dije. Emily. Se ve pura japonesa. Ah, sí, se mira como japonesa. No le veo usted, pues. Por los lentes. Ahora hacen los lentes, vamos a ver cómo se mira. Wow. Estamos chileando porque se ve bonita. Más china, mira. Qué bonita se ve bonita. El maquillaje, la se ve china. Más los. ¿Cómo se ve? ¿Ah? Miren la piel que da el limón. Con mal ojo. Qué feo eso, men. Qué. Pero ve lo ponete, qué feo lo ponete. Y le hace burla a la Nayeli. Y mira a él. Yo no me los pongo los míos. Y vos tenés lentes. Sí, me hacen diferente los ojos, ¿verdad? Me hacen diferente los ojos. Yo también tengo lentes. Pero ahí en la gasolinera los compré. No, pero los míos sí son recetados. De verdad, yo en la gasolinera los compré. También. Ah, gracias. Me da lástima las girasoles también bonitas. No, dentro no. Miren, papá. Vaya a Guatemala a traerme unas horitas. Ahí hay un montón. Pero tiene que ser ramos. No, no, no. Es que los por ahí te echó. Yo digo, ¿sabes cuáles pueden servir? Las que están ahí en la presa. Ya no, ya. Ya no hay. Es que es limpieza, creo. O también las que... Ah, no, pero en la casa de vlog ya no hay más tampoco. Y ahí habían bonitas. Sí. Habían bonitas. Entonces, ¿qué más aquí? Solamente un retoque y... Pero, ¿quién falta ahorita? Ahorita solo... Yansi y la italiana. Ah, no, japonesa. Pero ya no se falta, todavía que termine. Yo no he suyo. Así ya sabemos que... ¿Y usted? ¿Se va a hacer? Nada más lo hizo. Porque va a caer a tiempo ya. No se hace así. Ella, para eso, hace mucho tiempo. Tú, tú, tan mal, está platicando. Yo fui la huella ahora. Media hora de la luna. La huella es plástica. Así anda, aquí estoy. Y fíjese que... A mí me terminaba tanto el pelo como el alto bote. ¿De lo que yo? ¿De lo que yo? ¿De lo que yo? ¿De lo que yo? A mí no se me ven nada de pelo. A mí me pena, mera. Yo sentí que... Terminando. Tres chumazos nada más hicieron y ya. Porque uno tiene mucho pelo, va usted. ¿Usted? ¿Usted está de testigo? Sí, es que... Pero, pero, pero mi... Pero mi pelita es bien fino, bien... Bien chiquito, no sé. ¿Verdad? Yo quiero que te rías. Ahorita anda débil, ¿verdad? No puedo más. No has comido. Ni modo. Mira, ¿cómo se hagan? Otra vez. ¿No se hagan? Olga. ¿Quién se hagan como la Benita hace rato? ¿Y qué es el vino? La Benita. Ah, ¿quién es Benita? Oí, a la Morena. Antes te mandó un saludo en Instagram. La Benita. Benita o Camelo? Sí. ¿O qué? ¿Quién es Benita? La Benita. La Benita. La Benita es el que se pide acá. Ajá. Métela aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Una morena, ¿qué es Dominicana? ¿Qué es la que hay en los colores? 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 No sé, Divina. No sé. ¿Cuándo? Gracias. Me tenés que explicar porque quedé como en la luna. Cara tengo, pero... Bueno, entonces chicos. Y el color también. Chica, ¿tú qué piensas de ellas? Dicen a ver si que siente calor. Fíjense que es la uña y siente calor. No, todas las vamos a hacer. Ahora está más caliente para los 15 del Estén. No, yo siento que está más caliente para los 15 del Estén. No, hombre, si hay toda la capa de maquillaje. Cuando fuera al carnaval, no, hombre, no se aguantaba. Pero ahora qué rico amaneció. Está más caliente para los 15 del Estén. Hoy sí amaneció bien rico. Hoy sí, yo dormí divina, rica. Sí. Porque le veo cara de arrepentimiento mucho. Porque le veo cara de arrepentimiento mucho. A la Daisy veo que algo le está como molestando. A la Daisy, el plato este que hay en toda la ambilla ayuda bastante para nada. Es como un abanico. Yo creí que repartiendo comida estaban otra vez. Sí, está bien. No, de verdad. Yo le he comido bastante para quitárselo. Amiga, ya no le pasa nada. ¿Y tú qué te vas a hacer? El chiquitín se lo arregló. Dice que fue allá afuera, agarró polvo y se trancilla. Pero ahorita solo lodo, ahí hay para allá vos. Ah, pero el polvo que vos usas, ¿qué tiene de especial que no usas? Ella tiene una cabela de cerro de cabela. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo puedo conseguir yo? Dice que encima no compra. ¿Dónde lo compraste? No, 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 no. Habla, pues, amor. Yo le he gastado para que no den así. Ay, porque ya vieron el resultado de la coquita. Porque estaba un pendiente con eso. ¿Pero está en Madrid o alguien que me ha grabado? No de cerca, cerca, pero sí de lejos lo grabó a veces. Lo grabamos, pero sí. Y mejor sí, mire. Y si mejor viene ella para acá. Mira, ya viene que es que está aquí. Corre, 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 corre. Vamos a ir a ver que todo esté en orden. Yo creo que todo... Armando hizo la gracia de quemar la extensión que estábamos usando para la... ¿De qué? Armando. Hizo la gracia de quemar la extensión que estábamos usando para todo el sonido de la planta. ¿Y cómo la quemó? Porque dice que le conectaron todos los sonidos también de los otros. Y el sonido de... Mucho sobrecargada. La extensión era muy delgada del cable. Entonces la sobrecargada... No aguantó demasiado. No aguantó. Pero mire, y esa es mi pregunta. Mire, mi pregunta es... Y no se habrán fregado los... Eso le pregunté yo. ¿Y le echaste alguno de estos? No, te preguntaba por qué te iba a tocar. Sí, porque eso le... No, por ahí no. Por ahí no. Vamos para allá. Porque es el jefe. Bueno, sí, va por ahí el jefe en la cámara. Qué linda se ve, chicas. Nada más a ver la vuelta por ahí. Qué guapas. De verdad que... Ay, yo solo espero y todo no salga bien. Porque ya lo cojo en Jesucristo en la mano. Y eso, dice Chugar, que le da lástima. Va a creer este Chugar. Dice Chugar, me da lástima cortar los girasoles. Y los girasoles más tristes que mi cara. Estamos agachadas, gestando. Se mamo este Chugar. Llegó el pastel. Ajá. Anda buscando a la cuca. ¿Tú no quieres? Allá sabe. ¿Qué? No, ya ya le... Ah, sí, ya tenía puesta. ¿Qué le hicieron? Ah, ya sabe. Ya sabe. Guapuín. Usted quería ver el... Dios, ver, Kike es guapo. Ya se bañó. Eso. Qué chivo esos abanicos. Espérate, quiero ver. No, para allá ponete. Espérate. Espérate. Bueno, si se hace. Sí. De verdad, de verdad. Mírame atrás. De verdad, pues. Mírala. 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 No, a ella mírala. Me juntaron las maquillitas. Quiero ver una morena. Muchas. ¿Vos, bichas, las muchachas andan piedritas? ¿Piedritas? Sí, sí. ¿A ella de qué? En las que hay. El tuyo está más cargado, obvio. Más cargado. Y tiene base, después otra cosa y después el colorcito. En cambio, ¿vos qué usaste, chiquilín? No, no, un poquito de barna. ¿Sabes qué le faltó a la melisa? El pintalabio para ver cómo... No, es que la vi después. Porque me dijo que iba a comer y todo. No, pero ya comió, digo, para que... Mira para allá. Mira para allá. Ah, se viene a cepillar primero. Mira para allá. Es que es nada. De perfil. Es que es mi nariz, no me gusta. Ay, que tiene. Es así de mismo, este miedo de frente, feo. No, 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 no. Dale, pero vos, tenés que ser tan segura de lo que tenés. Solo levantate aquí, la purita. Vaya, ven. Ahí, ahí, también. Está todo. Y eso se arregla, eso se arregla rápido, así, y ya se arregla. Vaya, a la otra voz, ¿verdad? De otro lado. De una operación. ¿Dónde el venado lleve la tarde? Grabe, si vos empezás con inseguridades desde ahorita. Sí, vas a pasar. Es que yo no me las he metido. Mira, vete, te lo voy a decir así, con que no se siente insegura esa bicha de la nariz que tiene. Mira, ella se siente orgullosa. Dice así, nací de mi familia y nunca, nunca ha dicho nada. Ahí, en los suscriptores. La mía es bien, la mía es como cono. Y me dice Selsa, obviamente eso me hace sentir mal. No, le dicen eso también a la, a la, ¿cómo se llama? ¿Quién es esa? Sí, eso, ¿cómo me dicen a mí? A la, a la, a la, a la. Y a mí, ¿cómo me dicen? Así como hay muchos días, espero ver. Y la narita la tiene a tu rabia. Ahora se entiende. Ahora se entiende camarón que se afecta en los comentarios de un hombre a una mujer. Sí, pues sí. No, 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 no. Ahora te pregunto lo mismo, ¿es porque es un hombre o por el apodo? ¿Es por el apodo, obvio, no porque es un hombre o no? Es por el apodo. Es por el apodo, hija. Ah, sí, lo sé. Ah, nuestro primo. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ni que no me dicen los suscriptores. Y ¿sabes lo que yo hago ahora? No, ni siquiera tomarme el tiempo de leer comentarios. Porque hay personas que se enferman cuando leen comentarios. Yo sí los leo. Yo no. Yo me van a leer. pero son bien tóxicos a veces no, yo no los leo no, pero mira a mi a mi el día de las madres me dijeron tamal mal amarrado yo me siento feliz en un tamal mal amarrado pero por eso que bajaste y ya va hoy está un tamalito mal amarrado acá me queda flor a la ropa que chido te llega no les pongo atención aunque sean suscriptores y cosas así porque hay personas que solamente tienen el tiempo para criticar cosas negativas a mi me dicen que eres tunco y a mi tronchatoro imaginate bien todavía le dicen viejito sabes porque le dicen tunco sabes porque le dicen tunco estoy llorando quien soy? la melisa no estoy llorando mira por que cambiamos temas? no cambiamos temas por eso adentro adentro ahora por que cambiamos temas nada mas como por todo llorando lloramos cuando la melisa lloramos cuando la melisa igual que la melisa igual que la melisa la melisa la melisa yo pensé que lo de la melisa estaba llorando llorando pero me da coraje porque a veces la gente esta peor que uno peor peor yo veo que todos solo para allá cruzan la mirada cuando la melisa es que mira vos no tenes que fijarte si la persona esta peor esta mejor nada mas que no te afecte lo que digas no importa si es un hombre o una mujer si es un viejito o una viejita no importa nada si vos te sentís segura de vos mismo y vos estas bien como te sentís eso es lo importante no importa de quien venga la crítica cabal no importa de quien venga la crítica es que la verdad no importa de quien no importa de quien venga la crítica no solo hombres critican ni solo mujeres critican yo ahora le puedo decir a los hombres puede ser por envidia puede ser por celos puede ser porque tal vez se cree mas sabes hasta sabes en el siguiente video